hola de nuevo a todos soy canina rafing bienvenidos a todo vapor siempre que hablamos de moda artesanales en cuanto a los button feeder de impresión 3d este tipo de cuestiones bueno mucha gente dice que artesanales tienen poco ya que son mod que están impresos en una máquina están diseñados en un ordenador y que simplemente luego bueno pues tienen a lo mejor unas pequeñas decoloraciones o unos tintados pero que realmente en cuanto a artesanía pura tienen poco y bueno se puede estar más o menos de acuerdo yo no estoy tan de acuerdo con eso porque creo que es una artesanía pero entendida de una manera distinta ya que el trabajo artesano es un trabajo digamos en este caso digital todo lo que es el trabajo que hay en el diseño la elaboración detrás de un ordenador lo que pasa que bueno no es algo en lo que se metan las manos con herramientas físicamente pero sí con herramientas digitales a la hora de hacer los diseños todo lo que son las decoraciones todo este tipo de cosas creo que si hay cierto trabajo artesano pero entendido como artesanía del siglo 21 vamos a casos en los que tenemos mod aquí en españa que de verdad son artesanos en el sentido estricto en el sentido de que cogemos un bloque de madera cogemos algún bloque de algún material y empezamos a darle caña con lima y demás y eso es uno del tipo un tipo de producto del que hoy vamos a ver un claro ejemplo hoy vamos a echar un vistazo a los mod artesanales de jack obray y me refiero a ellos como los mod artesanales de jack obray ya que por ese nombre lo conozco yo y tampoco sé de que tenga ningún nombre concreto en cuanto a los modelos ni nada de eso simplemente él me los ha nombrado con el tipo de madera del que están hecho y demás no me ha hablado de ningún modelo concreto ni nada un fabricante que hace modelos en muy escasas producciones producciones muy muy cortas y todo con trabajo manual del de verdad he visto fotografías muchas veces cosas de cómo va haciendo los trabajos y la verdad es que son todo una obra de arte vamos a la mesa y los vemos de cerca bueno pues ya solo en la caja se puede decir que este mod tiene más artesanía que cualquier otro de los denominados artesanales de los que vemos normalmente en el mercado ya que como veis la caja es totalmente hecha a mano en madera y exactamente con la forma del mod por la parte interior de hecho ya os digo la caja en una auténtica maravilla aunque creo que esta no es la presentación habitual creo que es una caja un poquito especial que me envió a mí la caja más normalita sería una cosa así que es otra unidad que tengo y ahora explicaré el motivo vamos a ver primero este que me envió en primera en primera instancia como os digo viene en este empaquetado no se mueve nada esto no tiene aquí dentro nada simplemente que está hecho exactamente con la forma del modo así que se queda totalmente sujeto como veis viene cortado con la forma y viene con una especie de pelito de este suavecito por la parte dentro para que no se harán ni nada el móvil perfectamente protegido aquí dentro como vemos se trata de un mod botón feeder fabricado en madera todo totalmente a mano así que más artesanal creo que imposible vamos a verlo parte por parte y os explico un problemita que tuve con él bueno pues vamos a empezar por la parte de arriba que donde está el problema que me surgió como veis ahí tiene una pequeña grieta el mod yo lo estuve utilizando lo estuve probando me funcionó todo perfectamente y lo dejé ya guardado a la espera de hacerle la revisión cuando lo cogí de nuevo me encontré que tenía una grieta se lo dije al modern bueno y el modern me envió la otra unidad que vamos a ver también así que hoy vamos a tener la oportunidad de ver esas dos unidades por la parte de arriba vemos que hace en este caso particular todos son distintos porque son todos hechos uno a uno así que todos podemos decir que son modelos uno uno vemos que es plano por aquí y un poquito en rebajado por este lado un poquito de cueste cita en este en este lado aquí tenemos cabezal reset v2 con baño de plata en 16 milímetros como veis está fabricado de dos piezas de madera de ébano pegados con resina epoxi por la parte del centro como veis a todo alrededor tenemos esa resina epoxi que une las dos piezas por la parte de la espalda simplemente como decimos madera de ébano muy oscurito muy bonito viene muy muy bien terminado el cepillo viene perfecto muy muy bien por ahí este lateral de aquí no tenemos nada simplemente los dos trozos de madera y esa parte de resina por el otro lateral tenemos exactamente lo mismo con el pulsador que además veis que viene con una especie de huequecito para bueno que podamos pulsar sin ningún tipo de problema el pulsador se queda rasado con el mod suavecito a mí me gusta un poquito más resistente en este caso es un pelín suavecito pero está enrasado con el mod así que tienen menos problemas o menos peligro de que se pulse accidentalmente aquí en la parte de abajo bueno aquí la terminación no está tan bien hecha digamos que es una terminación un poco más ruda pero la parte inferior y aquí vemos este cacharrito o esta pieza cita que ahora cuando la vamos por dentro la tendremos un poquito mejor la zona de la tapa también fabricada en ese material más oscuro no sé si será un material distinto de otra pieza grueso pero un poco más oscuro en este caso es casi negro y el agujero de la botella botón feeder que bueno permite meter el dedo por aquí no es muy grande pero está muy bien orientada como veis no está totalmente recta sino que está como en ángulo y la orientación es bastante correcta para que sin ser grande metamos el dedo con comodidad no se enganche la uña cosa que me pasa mucho con otros mod que tienen las ventanas botón feeder pequeñitas para sacar la tapa simplemente tirando hacia arriba aquí la tenemos ya quitada y nada muy destacable por aquí por la parte de dentro vemos la parte inferior del cabezal reset con ese ajuste manual y demás este tipo de botella que ya hemos visto también en otros muchos mod unos 6 mililitros y medio por ahí vamos a retirarla para ver el resto del mod para que lo veáis todo en detalle por ahí ya lo veréis todo mejor y bueno las platinas como veis también fabricadas a mano están hechas de cobre tanto la superior como la lateral que viene con todas las curvaturas hechas para que tenga ese efecto muelle bien para que vaya sin ningún tipo de problema veis que tiene un pequeño pliegue también para acortar un poco el recorrido de cada contacto aquí en el cabezal y esa piecita que vemos abajo como vemos se corresponde con este tornillo para que esta pletina inferior quede totalmente sujeta en el cuerpo y no se mueva aquí abajo vemos el contacto del positivo también fabricado todo en cobre pletina como veis bueno que no son las de plata que suelen mover en modas artesanales pero que ya hicimos aquí un vídeo en el canal comparando la pletina de plata con la pletina de cobre y vimos que la diferencia en cuanto a conductividad es prácticamente inapreciable si se puede notar un poco en el tema de la limpieza el cobre necesita un poco más de mantenimiento pero también en mucho mucho más económico así que vamos a echar un vistazo a la otra unidad que me envió de reemplazo bueno en este caso la caja como veis un poquito más normal y está y al abrir venía todo envuelto con papelitos de esto para que viniera bien protegido y como vemos en este caso el mod también fabricado madera pero con una forma muy distinta en este caso es más cuadrado en una forma bastante más cuadrada en este viene todo mucho más redondeado el modo es un poquito más grande quizás la sensación por lo menos de ser un poquito más ancho y creo que sí que vemos claramente que es un poquito más ancho es mucho más redondeado por todos lados y viene con una madera distinta en madera según me pone el de palo rojo y la tapa en bengue así que es otro tipo de bueno de madera distinta como vemos la forma como debemos dicho antes es que prácticamente es imposible que salgan dos mods idénticos ya que somos totalmente fabricado a mano pero varían bastante la forma la verdad que en este caso mucho más redondeado una sensación de ser un poquito más grande también más cómodo al ser menos anguloso aunque este para nada se clava porque como veis ya viene también redondeado por todos lados o vienen las esquinas un poquito matados los bordes así que este también es cómodo pero sí que da la sensación de ser más cuadradito este llena un poco más la mano y como vemos con esas maderas pues bueno de un aspecto totalmente distinto así que vamos a echar un vistacito de cerca hago aquí un poquito más de zoom y vemos que bueno las características principales se siguen conservando tenemos el pulsador en el mismo sitio más o menos la dureza más o menos igual queda también rasado con el cuerpo con la parte lateral del del mod aquí veis la parte de la espalda todo muy bien terminado todo muy redondeado en este caso en este caso la tapa que la veis es de otro material él me dice que es vengué aquí vemos los imanes expuestos en el otro venían como tapado la ventana del botón fidel tiene la misma forma y por la parte de dentro encontramos una botella muy similar y también las pletinas en este caso también un poquito distintas como veis son modos que se van haciendo uno a uno y son casi todos distintos esta pletina superior se parece un poquito más tenemos el mismo cabezal el mismo reset pero en este caso como veis más grande de 22 y aquí la pletina lateral que en ese caso no no tiene la curvatura que habíamos visto antes le ha hecho una curva totalmente distinta y vemos cómo hace el contacto por la parte de dentro mismo sistema de sujeción de lo que es la pletina y bueno pues ya lo tenemos visto creo que son muy simple muy sencillo en lo que en los que lo que más destaca que la artesanía el trabajo manual que hay detrás de la fabricación de estos modos así que vamos arriba y sacamos unas conclusiones sobre ellos bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que han parecido estos modos artesanales del amigo jacobre y jacobre y no sé cómo se dirá exactamente aquí no hay quien diga que esto no es un moda artesanal porque es que está hecho totalmente a mano desde un bloque de madera desde bloques de madera piezas de madera totalmente trabajado a mano ajustado a mano y como veis incluso ni siquiera las formas salen iguales unos de otros ellos lo va haciendo y le van saliendo pues bueno como van saliendo más o menos con una forma una de emisiones que tendrá pero acaba totalmente distinto seguramente no haya dos iguales además seguro que hay opción de pedir madera y demás porque en siempre en las dos unidades estas que me ha enviado me ha dado a elegir colores si quería algo en especial yo le dije que me enviara el que él creyera más oportuno así que como vemos mod en los que de verdad la artesanía no se puede negar ya que aquí sí que hay un trabajo manual detrás vamos a sacar puntos negativos y positivos vamos a empezar por los puntos negativos con los puntos negativos bueno hay que tener en cuenta que son mod fabricados en madera la madera es un material que cualquiera que haya tenido un mod o algún producto de este tipo o que o cualquier otro tipo de cacharro hecho de madera la madera siempre es un material que viene de un material vivo y que siempre es susceptible de deformarse un poco de corvarse un poco por ejemplo las tapas con el tiempo puede ser que ya no esté en planas del todo o que ocurra como me ocurrió en esta unidad que bueno haya cogido una parte débil de la madera y con el tiempo la verdad que no me ocurrió lo dejé ahí parado durante un par de meses y cuando lo cogí para hacerle revisión hace un mes y pico por ahí pues bueno me encontré esa grieta son cosas que pueden suceder con la madera y eso siempre está ahí presente es un problema que siempre tenemos que tener en cuenta no obstante yo le dije el problema que había tenido no tuvo conmigo ningún tipo de problema y me envió otra unidad así que por lo menos conmigo el servicio ha sido muy muy bueno y no tengo ninguna queja pero es algo a tener siempre en cuenta que son susceptibles de tener este tipo de problemita eso es una cosa que tenemos que considerar siguiente punto negativo bueno la verdad es que en cuanto a la forma y eso no sé decirlo en nada en particular porque como veis en estas dos unidades son distintos este es muy muy cómodo en la mano muy redondeado este es un poquito más cuadrado se notan un poco más las aristas no llena tanto la mano pero también es un poquito más pequeño así que en cuanto a ergonomía no dejan de ser box todo creo que hemos tenido algún box en la mano y como os digo bueno varía un poco la forma y también la sensación en la mano incluso los acabados las maderas no sé pero éste tiene una sensación distinta a este otro no sé si en este caso por ejemplo tiene un encerado en este caso por ejemplo un barnizado y la sensación es un poquillo distinta como vemos también hay pequeñas diferencias en cuanto al cabezal en este vemos 16 milímetros porque es más pequeño en este que es más grande le ha puesto un cabezal de 22 así que hay variaciones también en el tamaño así que en cuanto a la forma el tamaño la ergonomía son box cada uno con sus características en función de cómo quede la unidad en cuestión en este he tenido un problema que es que el pulsador sólo funciona bien si lo pongo en una orientación el pulsador si lo tienen una forma un poco como balada si lo pongo en una posición va bien pero si lo colocó en la contraria se engancha un poquito así que sólo tiene una posición así que ocurre algo parecido a por ejemplo las tapas las tapas están hechas a mano y están cortadas para que ajusten en una posición concreta en el pulsador de este modelo también me ha ocurrido en este otro no en este otro no ocurre así más detalles negativos a tener en cuenta pues bueno pues creo que bueno si no os gusta el tema del cobre tenéis que tener en cuenta que es cobre las pletinas no son plata y es más susceptible de ensuciarse hay que hacer un poco más de mantenimiento al cobre que a la plata la plata un poquito más limpia vamos a ver puntos positivos ya directamente tenemos el cabezal reset con baño de plata que da muy buena conductividad lo hemos visto ya en muchos mod tenemos esta botellita del tamaño habitual que tiene una dureza que me gusta una dureza intermedia que funcionan bastante bien ya lo hemos visto en otros varios mod y ahí tampoco hay ninguna sorpresa los ajustes de las tapas son todos muy correctos las tapas se puede decir que aunque llevan imán tienen también parte de ajuste a presión de manera que la tapa se pone y no se mueve nada ni en esta unidad ni en esta otra está ahora en otra sin batería ni nada y no se mueve nada en absoluto están muy muy bien ajustada y ya os digo hace incluso esa especie de fricción a la hora de ponerla y quitarla ahí veis no sólo lo que se pegan los imanes a la batería así que muy buena sujeción de la tapa la pletina que no se mueve tampoco con este tornillo que tiene aquí puesto está fijada al modo para que no se nos mueva al sacarme de la batería este tipo de cosas y bueno en verdad creo que el principal punto positivo de este modo es el tema de la artesanía que conlleva de que estén hechos a manos que somos hechos aquí en españa creo que es lo más destacable vamos a probarlo tengo montado una resistencia la habitual que yo suelo montar en todos los atomizadores single coil de 22 una cero 30 así que vamos a ver una clara a ver qué tal funciona y el funcionamiento es el esperado mismo cabezal que utilizamos en casi todos los modos artesanales y la pletina que aunque en este caso de cobre en vez de plata ya hemos dicho que hicimos un vídeo comparando pletina de cobre contra la de plata y la diferencia es prácticamente inapreciable así que el rendimiento es tan bueno como cualquier otro que tenga este cabezal y pletina de plata o cobre así que el funcionamiento el esperado muy muy correcto bastante buena potencia como en el resto de modos artesanales así que en resumidas cuentas bueno mod que son claramente artesanales 100% en los que tendremos una pieza única tendremos un trabajo manual detrás para aquellos que dicen o que se quejan tanto de que en españa no hay artesanía y que los modos artesanales españoles pues bueno pues no son no son tal aquí tenéis una opción de un trabajo que si es artesanal 100% y que bueno siempre hay que tener en cuenta los detalles que hemos dicho son de madera podemos tener ciertos problemas de que se deformen un poco con el tiempo de que nos puede aparecer una grieta como ha ocurrido a mí aquí pero otro punto destacable del model es que inmediatamente me dio respuesta y me dijo no te preocupes que te mando otra unidad y creo que igual que me ha tratado a mí os tratará a cualquiera de vosotros así que si lo veis por ahí si os gustan adelante porque creo que si sobre todo si os gusta el tema de la madera y sobre todo el tema muy muy artesanal son mod a tener en cuenta así que por aquí vamos a dejar el vídeo deciros que estos modos se han comprado o este mod o este se compró este y luego este vino gratis o sea que no sé cuál de los dos el que se ha comprado pero bueno tenemos aquí dos unidades se han comprado gracias a los fondos de patrón así que muchas gracias a los patrón que han hecho posible la compra de esta pieza de artesanía nacional y la revisión en este canal así que nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong en mi familia